Música Que onda gente, los saludos amigos del Fate, espero estar muy muy bien hoy Bienvenidos al episodio 12 de lo que es Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y bueno, que vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a hacer es buscar Me dijo un amigo que según, hay unos pinches baños por aquí donde me puedo ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? Donde puedo bañar, ah cabrón ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? Fiche recogido, chica famosa, no sé qué Aquí hay unos baños o una cosa así Que puede, donde te puedes obviamente bañar y quitar toda la sangre Pero no sé dónde sea No tengo la menor pinche idea Como pueden ver ya tenemos bastante Bastante grande nuestro Nuestra Mother Base Que acá tenemos la plataforma de inteligencia que está bien lejos La plataforma de desarrollo de la base Y plataforma de apoyo Acá estamos construyendo una nueva plataforma de comando Esto según ya no puedes modificar de dónde van a aparecer Y por eso están ahí Gracias por salvar a ese puño Vuelveme a hablar y te mato culero Pero sí, no sé dónde están esas madres Obviamente tengo otros carritos para poder ir a las plataformas Este, también lo que vamos a hacer ahora es Creo que no puedo Dejen checo como quiera Eh, es en, es aquí, ¿no? Desarrollo Equipamiento de compa No, no, no Lo que voy a hacer es aquí en armas e ítems Quiero ver lo de mi brazo Y qué es lo que necesito para desarrollarlo Son, sonar activo añadido Necesito nivel 12 de Eh, la ID Ajá, ID ¿Y qué? Y nivel 12 del nuevo equipo de inteligencia Ok, eso lo hemos estado aumentando Con, eh, con que nos vamos llevando soldados y todo eso Porque todo lo demás ya lo tengo Lo que me pide de material Ahí lo tengo Nada más que necesito Mejorar esa madre Y no entiendo dónde están los pinches baños Ok, aquí es donde está esta madre ¿Dónde está lo de los baños? ¿Dónde me puedo ir a bañar? Quiero encontrar eso Vamos a ver dónde está Mierda, güey, ¿dónde están, güey? Por aquí no han dado, obviamente Tenía rato sin jugar Como dos días Porque todo lo más lo grabé en un día Todos los episodios del 7 Del 7 al 6 grabé Del 7 al 11 grabé en un día Porque se ve que no iba a poder jugar mucho Pero no entiendo dónde están los baños, güey O sea, no sé qué pedo ¿Dónde mierda están esas mierdas, güey? ¿Qué tal si te callas, güey? Eso estaría chido, ¿no? No sé dónde están los baños ¿Están por acá abajo o algo? Bueno, aquí está todo este desmadrito ¿Dónde estarán los baños? No sé dónde estén los pinches baños Para no tener que estar cambiando ahí a Snake Poniéndole su trajecito así limpio otra vez Estos, a ver, en serio, ¿dónde están estos? Oye, estos son, LOL Qué pendejo soy, güey Están aquí al lado y no sabía Ya, ya quedé Quítate, güey Ya estoy limpiecito Ahora sí vamos a llamar al helicóptero Que vamos a ir a hacer Una misión Vamos a hacer Tenemos 46 cassettes Que quiero escuchar ¡Ay, me pegué! Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tenemos 6 misiones nuevas secundarias Como pueden ver Tenemos 155 misiones secundarias Es las que podemos ver Pero, por ejemplo, tenemos 1, 5, 27, 47, 51, 61 y así O sea, realmente son Misiones a lo Separadas Tenemos que irles desbloqueando Pero en Principales vamos en la 8 Armas recomendadas, misiles Mierda, voy a necesitar misiles, güey Mierda, necesito tanques O sea, va a haber tanques, güey Si necesito misiles, güey A ver, espérate Baboso Creo que es hora de desarrollar Armas Creo que es hora de desarrollar Armas Así que... Son estas, ¿no? No mames, güey Con lo que necesitamos Para desarrollar las Bazookas, güey Mierda, ¿esta me servirá? Un lanzagranadas Creo que me sirva Para los tanques Este es el que vamos a necesitar, eh Metal común 200, 104,000, güey Mierda, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar Voy a desarrollar Esta Esta Ok Y... Y... Y vamos a ir a hacer una... Ay, qué pendejo Misiones secundaria Este, vamos a ir a hacer una... Misión secundaria Porque si voy a necesitar Bastante metal Para la otra madre Este, vamos a ir a hacer Misiones secundarias Mejor Por el momento Y luego ya nos vamos A una principal ¿Y dónde la tengo equipada, güey? Ni siquiera la puedo ver Se ponen que ya la traigo, ¿no? Nomás vale que la traiga, güey Si no me voy a envergar Vamos a hacer una misión secundaria Yo creo que incluso dos Yo creo que incluso vamos a hacer dos Adiós, perros Pues sí, yo creo que vamos a hacer dos Mejor Eh... Al menos de que... Al menos de que duren mucho Porque igual las misiones secundarias Son... Algunas son tardadas Entonces luego Si nos tardamos Un episodio entero En una sola Si no nos tardamos mucho En la primera Podemos poner la segunda Y no pasa nada Vámonos Vámonos El buen Big Boss Espérenme tantito En lo que empiezo No había apagado mi ventilador Que siempre lo hago para grabar Y ha recibido el bono Diario Cuidado de hoy Acéptalo desde la pantalla De recompensas Ok, ¿dónde están? ¡Dámelas! Siempre lo apago para... ¡Oh! Recurso biológico Huevo, a ver ¡Dámelo! ¡Eso! Siempre apago mi Ventilador Para... Para que no suene Facilista de misiones secundarias Vamos a hacer esta Extracción de prisionero Extrae el prisionero Que tiene el enemigo Se dice que el prisionero Está altamente capacitado Vamos a extraerlo El... Aquí Está ahí cerquita Entonces aquí Ahí está bien A ver, déjenle abajo Ya saben que aquí hay un poco de música Y le bajo Equipamiento Muy bien Traigo... Ah, pero no traigo mi metralladora ¿Ya vieron? En esta nos vamos a llevar Armas principales Aquí la vamos a cambiar Por la metra Y en... Donde dice que necesito cohetes En vez de sniper Nos vamos a llevar el... Obviamente Nuestro... Nuestra... Nuestro pinche metralleta Y... Nuestra... Nuestro RPG Sin sniper Nos vamos a ir en esa misión Total El sniper casi no lo uso El sniper hace mucho ruido Entonces sí Casi no lo uso Por lo mismo Al menos de que se arme Mucha balacera Pues lo uso Pero... Vamos a tratar de Siempre hacerlo Lo más stealth posible Y no armar balaceras Que eso me... Me frustra un poco A armar balaceras En Metal Gear Porque pues el juego Trata de no armar balaceras ¿No? O sea Tras ser... Ser un espía Prácticamente Pero pues si me vuelvo loco Y se me ven Y me vuelvo loco Y pum 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 Baw baw Bichibow Pues está cabrón Pero X Boss Esto es importante Tenemos reportes de un sniper En la provincia afgana Los soviets Se llamaron a un sniper Tihi Quiet No hay niñas Y solo los corpos Están dejados por detrás Los soviets Ya han perdido Un número de oficinos Yuda Más que Cuidado Ya hablaron de Quiet Expansión De la base Ya se acabó La expansión También de la base Ya hablaron de Quiet Que eso está muy bien Porque la verdad Quiero tener a Quiet Cuanto antes En mi equipo Y también se me hizo Un personaje muy padre La verdad Está muy sexy La mujer La posibilidad es muy chida El concepto También está muy chido Todo está muy chido De ella A ver Aquí hay plantita Nos la llevamos Mi objetivo Pendejos Resolvió poner mi objetivo Idiotas ¿Pero dónde está mi objetivo? Caballito Mi objetivo Ok Es esta mierda ¿No? Mi objetivo Es esta madre Es ir para acá Si sé que es por acá Mi objetivo Así que Vamos a ir para allá ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué es eso? No, no, no Ok Pero bueno Según yo es por acá A ver A ver Igual dejan marco Vamos a subir a nivel 10 Muy bien Subimos a nivel 10 A ver Voy a marcar esta madre Es para saber A dónde tengo que ir Igual son plantitas Y saben que necesitamos Todas las plantitas Todos los recursos Que podamos encontrar Para atraer animales Para desarrollar cosas También para los dardos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo se está? Sí A ver A ver Ya quedo La planta que estamos Buscando está acá Y aquí vamos a buscar A los enemigos que haya A ver A ver A ver A ver Voy por este güey primero No hay nadie que me vea A ver Aquí hay alguien Son las 12 Una hora perfecta La verdad Para Hacer una misión Porque así es de día Casi toda la misión Mierda mierda No Como ven a este pendejo Cabe en su arma Por una Madre sin Silenciador Que va a ser Un chingo de ruido No te quedas aquí Bro Y te vas No quiero que te vean A ver Ahora sí Voy a ver Donde hay enemigos No quiero Sorpresas La verdad No veo nada Quería Lo que quería era ¿Cómo se llama? Interrogar Al que acabo De sacar volando Pero pues Me alcanzó a ver Si no lo hubiera Interrogado A ver Aquí está Este de la metra Ok Ok Ya marca Esos dos Esto me llevo A ese cabrón Nada más Que quiero Exactamente lo que quiero Agarrar un punto más alto Y checar Donde están los Ah miren nomás Checar donde hay enemigos Aquí ya habíamos Venido Creo que ya sacamos Todos los materiales De aquí cerca No hay nadie Brothers Relájense No hay nadie Dejen de verme ¿En serio? ¿Qué pedo? Este va a ver A este soldado tirado Y lo voy a tener Que bajar también Cuando lo vea Lo voy a tener Que bajar De hecho Creo que No Creo que viene Conmigo Creo que viene Para acá Directo Ah no pude Marcar Al camión Ahí vienen Estos pendejos Aquí tengo Uno Estos vienen Bastante rápido Mejor ahorita Dejamos Este de ahí Caution La tormenta de arena No Por favor Bien Llega desde acá Eso Quiero interrogar A este bastardo Y lo ya ¿Dónde estás? La mapa Ha sido Updated Ya duérmete Carnal Tienes un 40% Probabilidad De llegar A salvo Ese wey ¿Por qué está dormido? Wey ¿Qué pedo? Muy bien Sé que hay más enemigos Que no he visto Porque Se bajaron Del camioncito ese Iba llegando No puedo creer Que todavía tengan 40% Probabilidad De salir vivo De aquí Ahí está Ahí ya Ya levantaron A sus güeyes Ok Subjeto en board Dejamos a nosotros Ok Tiene uno No me parece A investigar Dejamos Dejamos En Mierda, yo no tengo casi balas. A mi me quedan 8 balas y yo creo que con esto me puedo estar bien, así que no pasa nada. Vámonos. 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 No hay nada. Vámonos. Todos los soldados, fíjense Pensé que me faltaban más Pero no, se vinieron todos ahí Cuando vieron volar a uno Y se fueron todos ya Hasta donde sea No falta ninguno, eh Esos güeyes han de quedar nomás Y nuestros soldados, qué pedo, güey No había soldados ahí, güey, se fueron No, pues ya, se los llevó a la chingada Arma primaria No puedo entrar Esto no lo puedo pagar, no Ok Y eso es más, todavía no me las puedo llevar, ¿verdad? Creo que después me las puedo llevar Estos, pero Ahorita todavía no Creo que después sí puedo, no estoy seguro Vamos a llamar al helicóptero y a ir por otra misión Porque Luego se pone muy estúpido el lugar Y para qué queremos Fíjense que hay que recurso biológico, güey, ¿dónde está? Se nos olvidó esta madre, el recurso biológico No lo vimos, realmente no lo vimos Qué bueno que ya me aparecen en el mapa Este... Ah, cabrón ¿Y aquí dónde está el recurso, güey? No lo veo Ah, supongo que es el que ya agarré todo Supongo Supongo que es el que ya agarré todo Como quiera me lo sigue señalando A lo mejor después vuelve a aparecer o no sé No, miren Este no lo habíamos encontrado Qué la chingada Vamos a checar todo Ok, ya agarramos este Creo que los que están así bajitos es el que ya hemos agarrado, eh Creo que sí Creo que el que está bajito es el que ya hemos agarrado todo Me dejen Voy a checar rápidamente acá Sí, pero aquí agarramos ahorita Sí, este ya lo habíamos agarrado todo Ok Vamos a agarrar las plantitas Y nos vamos Nos vamos a otra misión Las plantitas son importantes Bastante importantes No sé cómo le voy a hacer para llegar No, pues no, ahí no puedo llegar A ver, a esta Esta La quitamos Está muy lejos Ah, sí, miren Aquí dice ya obtenido Y así ¿Ya se fijaron? Sí, sí, sí No sé lo que no había visto Ok, ok Baño, muy bien Vamos a llamar al helicóptero entonces Para ir a la siguiente misión Porque luego Luego es más difícil encontrar el punto donde quieren que vaya En la siguiente misión Es más trabajoso La verdad Encontrarlo ¿Qué pedo? Ya está siendo de noche, güey Qué rápido pasa el tiempo Quiet, ¿cuándo la vamos a encontrar? A ver Muy bien Tenemos ya bastantes recursos Muy bien ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, caballito? ¿Qué te bajaste por aquí, güey? ¿Qué pedo? El helicóptero Helicóptero Ahí viene Muy bien Traemos nuestra metralleta Todo bien Nuestro sniper Aquí está Aquí está Aquí está nuestro sniper Nuestra pistola Todo está bien hasta el momento Así que bueno Vamos a la siguiente Y ya terminamos este episodio Yo creo Si es así de fácil Como la de ahorita Está muy bien La verdad Además de que nos sirve Pues nos dan Nos dan dinero Nos dan muchas cosas Obtenemos recursos Nos sirve mucho La verdad De estar haciendo este tipo De misiones Estas Asegura el plano De brazo aturdidor Asegura el plano Para ayudar En el avance De ID De base Madre Ok Inteligencia y desarrollo Supongo que es ID Quiero ver a Quiet Ya la mencionaron De un sniper Que está bien cabrón Y que le chingada Entonces sí Quiero verla Quiero verla Y no Nomás no sale Quiet Hemos establecido Una barra de enfermo En la nueva plataforma Médica La staff Que vuelvan Con enfermedades O enfermedades O PTSD Puede ser tratada Si necesitamos Otras plataformas Selecate De la orden de construcción De tu ID Ok Perfecto Amigo Ocelot Amigo Que después Serás mi enemigo Pero no serás Enemigo De Big Boss Y no vas a ser Enemigo De Solid Snake Si señor Cállate Cállate Tenemos más cassettes Oh mire Ya tenemos Extrae un prisionero Que tenga la habilidad De interpretar El idioma Pastún Cabrón A ver Vamos a esa Entonces Nos dieron la segunda misión La segunda misión Este ¿Cómo se llama? Secundaria Apenas No la dieron Apenas Pero les digo Nos dan misiones Así brincadas Teníamos Creo que Después de la 6 Creo Teníamos la 51 Y no sé qué Que era de recuperar A los soldados De la Mother Base Antigua Que nomás era uno Se pone bien extraño Este pedo La verdad Pero está muy chido El juego está muy bueno La verdad No sé si ya lo dije En este En este En esta serie Pero lo que es Mortal Kombat X Gears of War Ultimate Edition Y Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Es los mejores juegos Que he jugado Hasta el momento En Next Gen Ojo juego Muy buenos juegos También No estoy diciendo Que no haya otros Más buenos Digo No haya otros buenos Pero estos son los Que para mí son Los mejores Que han salido Hasta el momento Voy a bajarme Al lado Al lado De estos pendejos Literal No tan al lado Pero es ahí Ahí donde pasamos Creo que es ahí Estoy seguro Ya no sé Ni dónde es O un camión Obviamente nos vamos a llegar A todos los soldados Porque eso también Nos sirve para aumentar El nivel De nuestros 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 ejércitos Y todo Ahí está Era lo que quería Y debemos que ir Para acá Así que bueno Vamos a marcar esto Sería para donde Debemos que ir Porque si me dejó Bastante lejos Este cabrón Que la chinga Neta güey El baño Está aquí abajo El baño que marqué Güey Sube la pinche piedra Cabrón Que la chinga El baño que marqué Ya marcalo Güey Neta güey Esta No sé por dónde Voy a bajar La verdad De hecho Creo que lo que voy a hacer Dormir a estos A estas basuras Desde aquí arriba También así checo Que Si hay alguien más O así No puedo creer Que te haré tanto En darle a ese cabrón Estoy tardando mucho En bajármelos Estos bastardetes El problema es que Como no veo bien Tienen la cabeza Tardo un poco más El otro Está hasta allá Ahí estamos Es lo que quería Cabrón Me asusté Güey Nada Ya duérmete Güey Vete conmigo Tú Vete conmigo Tú Vete conmigo Tú Tú Eres el que necesito Vete conmigo Vete conmigo Vete Vas Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Muy bien Nos dejamos a todos Vámonos volando De aquí Este, de hecho Hay material por aquí Cerca que no ha agarrado Este dice que ya lo agarré Ay, no, olvídenlo Ya lo agarré todo ¿Cuánto llevamos? A lo mejor yo creo que Con esto podría ser 38 Sí, yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar, gente Ahora que me caga Estar jugando en la noche Esta madre Lo que necesitamos es Pedir más Más armas Y todas esas mierdas A ver A ver D-Horse ¿Cómo estás, amiguito? Lo que solicita Reabastecimiento de municiones Silenciadores, ítems, combustibles Y dispositivos De recuperación De fulltron Lo que yo quiero saber Es Este Ahí está 126.000 Y me pide 1.600 No hay pedo Tengo un chingo de esa madre Según yo Ese es el dinero, ¿no? Es que no Sale El siguiente episodio Voy a empezar A escuchar Estas madres Que es información De Ocelot Afganistano Y en la base Madre Quiet A ver A sniper Known as Quiet Is lurking In the Afghan Wilderness This Quiet Has performed A string of hits On Soviet Officers The attacks Always occur In the same area But sweeps Of the area Turn up No traces Whatsoever They've even Posted guards But they never Spot a thing And then Before you know it Another body Is lying on the ground You ever heard Of someone Who operates Like that No matter How still And silent A person Tries to be They always Create some Kind of ripple Be it breathing A heartbeat Eating Excreting Body temperature Sweat If this sniper Can really vanish Completely That's just Not human I guess Quiet Is the right Name But what Is Quiet's Objective The local Gorillas Wouldn't use This kind Of tactic You just Can't see Them hiring Some super Human mercenary And the Soviet Officers Who've been Killed Well they Were all Opposed to Or skeptical Of the Secret weapons Development Being conducted In the area Sure They were a Problem for Those supporting It But the Soviets Have nothing To gain By killing Them So we So we have An assassin With super Human combat Skills Who isn't Working For the Gorillas Or the Soviets Miller Has a Theory That this Sniper Is a Hitman For Cypher He thinks It's time We silence Quiet For Good But I'm Against The Lethal Treatment I say We bring The sniper Back Alive And break That Silence Because Even if This quiet Doesn't Say A word There's still Plenty We can Learn Just remember This boss If our hunch Is right You'll be On this Sniper's Hit list Too If Things Seem a Little too Quiet When You're In The Field Watch out Quiet Out There Somewhere And If Possible This Is One Sniper I Want Back Here Breathing Yo también la quiero viva o celos la verdad Pero bueno gente hasta aquí lo vamos a ir dejando Estamos aquí con The Horse Vamos a ir a hacer Yo creo que más misiones secundarias Es que vamos a ver Necesito hacer misiones secundarias Es más que obvio eso ¿No? O sea es súper obvio que necesito hacerlas Pero 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 si Este Podemos hacer alguna misión primaria Nada Es que Necesito Esto Wey Nivel Metal común 200 Tengo 4000 Ok Ok Pensé que era al revés 200 Y no tengo 4000 Necesitamos el equipo De Necesitamos obtener más soldados Para Zambucar esa madre Necesitamos tener más soldados Necesitamos Sacar más soldados Es la manera en que yo he estado subiendo los de nivel No sé si haya otra manera Para subirlos de nivel Pero Necesitamos un nivel 10 Y necesitamos subirlos a nivel 12 Equipo de ID 30 de 30 Lo que Lo que estoy viendo Es que puedo ver Información de Plataformas de comando Te va a faltar una hora Para que se Ponga esa Plataforma de ID Que es esto Wey Porque 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 todavía le faltan 4 minutos A esta madre Todavía no la pongo Supongo Entonces Esto es lo que Lo que atiene cada uno Y todos tienen 30 No entiendo No entiendo Cómo está este pedo Pero así Ha estado No es que Ah no 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 Todos Están igual De los que puedo tener Y tengo 30 De equipo De De ID Creo que Necesito aumentar Obviamente Mi 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 base Para que aumente Esa capacidad Supongo yo Y de esa manera Poder Poder Aumentar de nivel Esa madre Y poder conseguir Nuestro cohete Que yo creo que Es lo que vamos a estar haciendo Y de esta manera Vamos a ir a hacer la misión Que está ahí La primera Donde necesito misiles Unidad de desarrollo De la base Tengo 25 de 40 Es nivel 9 Unidad de apoyo Tengo 34 de 40 Equipo de inteligencia Tengo 22 de 40 Equipo médico Tengo 6 de 40 Ok Instalaciones Ahorita no puedo poner Nada más que otra Plataforma de apoyo Que yo creo que Yo creo que No Porque necesitamos El metal común Así que bueno gente Hasta aquí Lo vamos a ir dejando Espero les haya gustado El episodio Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Tourería en Facebook Que se ve todo el canal Si se quieren comunicar conmigo Tourer en Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y si les gustó Poner like y compartir Lo que se me ayudó muchísimo Nos vemos en otro video Adiós